Se ha ido mucho más que un futbolista, se ha ido un ídolo, una leyenda y los aficionados argentinos así lo reflejan. Poco después de conocerse la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, en las calles de Buenos Aires se vivían los primeros momentos de tristeza. No puedo creer, es una cosa increíble. Uno piensa que se puede pasar todas las tormentas que pueda haber, pero si es que no, terminamos siendo todos mortales. Estoy súper... estoy digiriendo. Siento que es un mal sueño, un poco. Siento que es un chiste. Quiero creer que es un chiste. En la emergencia lo primero que me dijo a mi hijo de 12 años es mamá, se murió Maradona. Y no lo podía creer. Y no lo adoraba, yo particularmente. Sin embargo me dio pena. Totalmente conmocionado, dolorido. Y te voy a ser franco, por ahí esto no lo querés sacar, pero creo que fue un gran tipo que no tuvo muy buenas relaciones a su alrededor, que se aprovecharon mucho de él. Tras su muerte, el gobierno ya ha decretado tres días de luto nacional en Argentina. Tras su muerte, el gobierno ya ha decretado tres días de luto nacional en Argentina. Tras su muerte, el gobierno ya ha decretado tres días de luto nacional en Argentina.